¡Uff! ¡Hachasungo, eh! ¡Yooo! ¡Yooo! ¡Qué de fan! ¡Yooo! ¡Yooo! ¡Hasta, chavales! Estamos aquí un milleito nuevo que vamos a hacer una ruta que vamos a ir para Medina luego de ahí de Medina vamos a ir para Saoce del Valle y de Saoce del Valle vamos a ir hasta Erez y ya que queremos nos vamos a dar una vueltecita por la tierra tan risada en la que yo estaba guapo, guapo ¡Pues no! ¡Ya nos vemos! ¡Y uno vea como patina esto! Vamos a correr por aquí que antes he cogido un sarco y más papá no tengo ganas de mojarme más ¡Uy! pues no pasa nada, abrimos esto ¡Uy! ¡Señor! ¡Uy! ¡Señor! ¡Más o menos! ¡Uy! ¡Sos hachasungo, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dale ahí No vean pare Rápido de pasa del tío Tío no vean No vean No vean No vean que de fan No vean 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 Bien No vean No vean No vean No vean No vean ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡Vamos a esperar! ¡Es que me está poniendo! ¡Bien, bien! ¡Ahí fue donde chumpe la moto el otro día! ¡Ahí fue donde chumpe la moto el otro día! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué chumpe era loco! ¡Adi! Una, dos, mira Mira, mira No, no, no Me cago en la puta Para que me ayo aquí, viste a la rueda delante Fíjate, mira Eso me da para mi Eso me da para mi Ahí No te preocupes Suelta, suelta Ve a la rueda delante Ahí Ahí, ahí Ahí Bájala Vale Cuidado aquí o qué Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, padre? ¡Gracias, padre! Ahora sube...! ¡¡Ole! ¡Vamos allá y vamos a subir otra! ¡Ahí ya vamos? ¡Que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ha colgado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!